Ah, sí, canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí Que han soñado con su risa, que ha pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pisaba, aferraba mis manos Y con la lluvia consolaba tu sencilla en los daños Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón, que la vida estaba escrita aquella y yo Queríamos abrir y marzo, una gota en el desierto Y vamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pisaba, aferraba mis manos Y con la lluvia consolaba tu sencilla en los daños Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón, canta corazón, canta corazón Exprésate con sentimiento Y a mi vida me levanto, canta corazón, canta corazón Quiero escuchar la melodía y me llenes de marido Canta corazón, canta corazón Y si me sigues queriendo, dime por favor, con amor Canta corazón, canta corazón Que rico se suena Estos negros cinco estrellas Estos negros de la pura Estos negros de la pura No he sido igual Viva de sueños Sueña de paz Tu historia Se escribe Igual Viva de sueños Fue de la realidad Una mañana Me encontré en mi silencio Yo estaba solo Leyendo un regreso Era una historia Era solo un cuento Había un rey La historia Se escribe Igual Viva de sueños En la realidad Yo busco amores Dentro de los versos Entre las flores O en los encuentros Y otros amores Recordando mis sueños Y en las mañanas Siento no tenerlos Todos los deseamos Todos los deseamos ¡Woo! ¡Qué rico es eso, ¿no? Es que no me tienen paciencia Amor Todos los tiempos Han sido igual Para amarte Amor Todos los tiempos Amor Para acariciarte Amor Todos los tiempos Como no veras De amor Rebesarte Como no veras de amor Amor Digo, señor Sabes, usted Es que no me tiene paciencia Sabes, una alegría Y amarte siempre así Quererte para mí Tú eres mi corazón ¿Qué rico es eso, no? Es que no me tiene paciencia No contaban con mi astucia Y su ¡Gracias!